Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a este séptimo congreso provincial, congreso pedagógico de la AMSAFE, 90 años de lucha, educación pública, democracia y resistencia. Bienvenidos al hermoso gimnasio de nuestra querida Escuela Normal Superior Número 32. Les damos la bienvenida de esta manera a este congreso. La muerte me ha de llevar, mi recuerdo en la acordeona para siempre ha de quedar. La muerte me ha de llevar, cantando este chamamé, si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe, porque soy de Santa Fe que es el lugar donde nací. Agradecemos la presencia de Otilia, nuestra querida madre de la plaza. Madre de la plaza, el pueblo de la plaza. Un fuerte aplauso para los compañeros de los 19 departamentos que construyen la unidad de este sindicato. Saludar a las compañeras del movimiento de mujeres que hoy a las 12 van a estar en la legislatura, en el agitazo por la ESI, defendiendo la educación sexual integral. Un orgullo que trabajemos pensando en la mejor educación para todos y todas, pensando en la problemática ambiental, en el ingreso de nuestros jóvenes a la educación, a los derechos humanos, a las problemáticas de género, a las realidades de nuestros niveles y modalidades. Acá, en las dos primeras filas, están muchos de los que nos llevaron a conquistar el 82% móvil y la jubilación docente. ¡Fuerza! ¡Ansa Fe! ¡Que lucha, que pelea y que no obedece! ¡Gracias! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Un que no les gusta! ¡De todos! ¡De todos! Y hoy, en medio de tanto dolor, festejamos. Festejamos 90 años, mirando para atrás y mirando para adelante. No vamos a aceptar pasivamente esta situación actual. Los que decimos que leemos a Pablo Freire, nos ayuda mucho a entender la realidad y a posicionarnos en estos momentos. Y dice, las cosas no son así, las cosas están así y las podemos cambiar. Así que hoy vamos a festejar los 90 años, pero nuestra perspectiva está cumplir 100 años en un país, en una provincia, en una escuela que tenga todo lo que necesita y para eso vamos a trabajar día, mañana, tarde, despertino y noche, utilizando cada congreso, cada aula, como decíamos, como un ámbito de debate y de construcción para avanzar junto con el conjunto de la sociedad. Hoy estamos en el congreso pedagógico. Más de mil compañeros acá cerquita, por eso, bueno, creímos indispensable poder venir el apoyo nuestro a las compañeras que tanto militan eso, del Frente de la ESI, Vanessa y sus compañeras que tanto, tanto trabajan. Y diseño que los pibes son sujetos, no tienen dueños. ¿Cuál es la educación pública desde el punto de vista de ellos? ¿Y cuál es la educación pública desde el punto de vista nuestro? Tenemos un problema de terminología en este momento. Ellos, por supuesto, que tienen una diferenciación para nosotros la educación pública y ellos no lo dicen, es un derecho social. Para ellos la educación pública es la posibilidad de que el Estado garantice la participación de los empresarios para utilizar el fondo público para lucro privado. El tema de fondo aquí es cómo construimos nosotros nuestra narrativa. Estamos en ese proceso que compite y se diferencia con ellos conceptualmente. Y eso es parte de nuestro trabajo y parte de los desafíos pendientes que tenemos. Muchas gracias. Para defender la educación como una herramienta, para terminar con el coloniaje de las clases dominantes en una lucha que no cesa, porque me escucho decir esto y me imagino hace 20 años, o me lo imagino a José, o me lo imagino a César, o a Rosita Ziperovic, 20, 40, 60 años atrás, diciendo lo mismo. Es una lucha que no cesa. Y no cesa porque estamos nosotros como sujetos colectivos. Si hubiesen podido derrotarnos, hoy no estaríamos acá. No tendríamos organización sindical, seríamos simplemente empleados del poder dominante de turno y aplicaríamos a rajatabla lo que ellos quieren hacer. Hacer de nosotros, hacer de los compañeros de Brasil, hacer de los pueblos de América Latina y de los pueblos del mundo. En esa lucha que no cesa, algo que tenemos que hacer es recuperar la autoestima, recuperar el orgullo, el orgullo de ser clase trabajadora. La CETER en su declaración de principio no definió que había que dedicarse a defender el salario de los docentes. Dijo, tenemos que ser parte de un pueblo que lucha por su liberación nacional y social y la educación tiene que ser la herramienta de una clase trabajadora que no se rinda ante el poder de turno. Eso dijo la CETERA. Lo que guardo en un cajón siempre quiso ver la luz Tengo que sacarlo antes que separe mi corazón Esa angustia que sentís como un nudo en tu interior Tienes que llorarlo antes que separe tu corazón El perdón que no te di, hoy no le encuentro el porqué Voy a perdonarte antes que separe mi corazón Estamos aquí sin saber lo que es vivir Pero estamos aún en pie, al pie de este cañón Fuego que resistes Antes que separe tu corazón Cuando atacan a los docentes, cuando culpabilizan a los docentes por los resultados de las pruebas PISA, de los operativos Aprender, Enseñar Lo que están haciendo en última instancia es atacar al trabajo Por eso el Ministro de Educación actual pierde más tiempo en atacar a la CETERA que en construir un proyecto educativo Cada vez que se habla mal de la CETERA, de lo que se está hablando mal es de cada uno de nosotros que día a día en una escuela, en un aula estamos trabajando con los pibes que cada vez más vienen a la escuela por el comedor y no para aprender porque si no, los pibes no pueden aprender los pibes tienen hambre y el docente que está hoy bancando esa situación como siempre lo ha hecho en toda la historia Nosotros somos capaces de construir colectivos y colectivos fuertes porque somos capaces de seguir haciendo política y política educativa y sabemos lo que hay que hacer en política educativa y si mañana volvemos a gobernar este país vamos a saber cuáles son no sólo las cinco primeras medidas que hay que tomar sino que vamos a desplegar el conjunto el conjunto de los programas para todos los niveles y modalidades educativos de los cuales sabemos tenemos experiencia, sabemos hacia dónde ir y sabemos imaginar Muchísimas gracias a todos Nadie se da cuenta que todos los días está sembrando sueños con su trabajo de hormiga ahí va el maestro de tiza y barro ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina